¡Hey! ¿Cómo están? Un video más. Hoy vamos a hablar del evento más, pero más esperado dentro de internet. Estoy hablando de AirPlayz. Es uno de mis eventos favoritos. Este proyecto es un experimento artístico colaborativo en internet. Donde se da dicho evento y es que esto se da dentro de la plataforma de Reddit. Reddit es una app y una plataforma en la cual hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas comunidades de diferentes ámbitos, ya sea deportivos, artísticos, de memes, políticos, etc. Dentro de Reddit, hacían cada cuatro años, pero viendo las ventajas y los beneficios que les trajo el último año del 2022, creo que van a empezar a hacer cada año. Y es que lo primero de todo, les voy a explicar de cómo funciona esto y qué es AirPlayz. Así que AirPlayz es un foro de la red social Reddit. De ahí el R, por eso es R slash place, y básicamente es un foro dentro de Reddit que plantea una idea original, un lienzo en blanco, en la que cada usuario puede incluir un pincel de un color cada cinco minutos. Interesante, ¿verdad? Poner un pincel dentro de un lienzo en blanco cada cinco minutos puede sonar algo muy, muy descabellado, pero es muy, pero muy creativo y muy hermoso ver este proyecto. Este año ha comenzado el 20 de julio tras ser anunciado el 19 de julio, que volvería ya que normalmente esto se realiza en el Día de los Inocentes, pero Reddit, mira, dijo vamos a hacerlo el 20 de julio hasta el 23 de julio. Así que nada, si es que estás viendo este video, posiblemente ya se haya acabado el evento o siga, tal vez unas horas más, no lo sé. Dejaré el link en la descripción para que lo puedas ver después. Pues lejos de ser esto un caos, es un lugar de nacimiento de auténticas obras de arte colaborativas. Así es como se ve el lienzo del segundo día. Y es que para que tengas una idea, estos fueron las paletas principales del 2017 y 2022 respectivamente. Este año, la paleta de colores del 2023 se mantiene en solo ocho colores. Y es que tenemos este rojo, este tomate, este amarillo, este verde, azul y púrpura, negro y blanco. Estos son los ocho colores que puedes utilizar dentro del lienzo en blanco y puedes seleccionar y colocar uno de ellos. ¿Qué esto es relevante? ¿Por qué estamos hablando de Airplace? ¿Por qué esto de aquí causa tanto furor dentro de internet? Es porque conlleva una auténtica movilización de usuarios para realizar sus creaciones. O sea, tú para poder crear ya sea una letra, un personaje, un dibujo o lo que sea, una ilustración, necesitas muchos, muchos usuarios que ayuden y colaboren a realizar este tipo de cosas. Y agrupa a una multitud de usuarios de todo el mundo, principalmente sus países. Y es que aquí podemos ver que para ilustrar esto, la sección francesa, pues bueno, no es que una sola persona hizo esto, sino podemos decir que cientos de cientos, incluso miles de personas llegaron a colaborar para poder hacer dichas obras. Es un lienzo en blanco que los usuarios se pueden unir por lo que sea. Ya sea si tienes un hobby, el deporte, ya sea si tienes un gusto y te gusta el tema de videojuegos, ya sea si es que eres un profesional y te gusta el tema de Bitcoin. Esto de aquí da para un estudio, literalmente podemos estudiar cuántos usuarios estarían dispuestos a gastar su pixel en reconstruir cosas, en unirse a una pelea dentro de una comunidad versus otra comunidad, etc. Es una guerra totalmente. Y es que tienes que tener esto en cuenta ya que es un evento muy, pero muy seguido por streamers e influencers. Y es que tenemos el caso de la mayoría de influencers, la mayoría de streamers que se unen a este evento para causar, digamos, esto de coger y construir con sus ciertas comunidades, ciertos gustos, ciertos personajes, ciertos memes, para dejar ahí su firma, etc. Y esto obviamente causa un poco de guerra, de conflictos, de comunidades. Y eso es lo de hermoso de esto de acá. Por eso es que es un evento tan esperado de internet. Bueno, básicamente este de aquí está el perfil de Reddit. Como pueden ver, estoy en Play, Everplace. Y pues esto es lo que tenemos. Estoy ya creo que a pocos minutos o pocas horas de que se acabe este año. Y hasta ahora así es como se mantiene el lienzo 2023. Y es que podemos ver muchísimas obras de arte. O sea, si tú ves aquí es un montón de pixeles, pero créeme cuando te digo que hay muchísimas obras de arte. Y es que vamos a empezar aquí e ir viendo qué nomás hay. Por ejemplo, a primera distancia vemos aquí que está Alemania. También vemos aquí una bandera muy grande de Chile. Y vemos cosas chilenas. Como mira, aquí tenemos Condirito. Tenemos un poco de sus montañas. Como juegan con un poco de mate, etc. Ciertos memes. También al lado tenemos Perú. Y seguimos avanzando. Oh, miren, aquí hay un Ecuador chiquito. Yo soy de Ecuador. Pero miren, aquí ya vamos consiguiendo cosas de videojuegos. Como un Venom. Tenemos un Spider-Man. Tenemos aquí un gato. Miren esto. Es Colombia. Wow. Esto, miren esto para una marca. Dios mío santo, eh. God. También tenemos acá. Miren esto de acá. Son ilustraciones. Oh, miren esto. Wow. Esto está hermoso. Y esto es como uno de los rubios. Miren, esto es uno de los rubios. Creo que es una obra de los rubios. Del rubio. Del famoso streamer rubios. Y es que miren esto. Y es que no se queda ahí. Si ustedes se acercan. Esto parece a flores. Pero si nos acercamos son pequeños Among Us. Personajes de Among Us formados. Y como pueden ver, cada pincel tiene su nombre y su usuario. Nombre de usuario. Por ejemplo, aquí el usuario se llama Important Blown. Acá se llama Carly Stray. Y así sucesivamente. Estamos hablando de miles de miles de personas. Aquí dibujaron literalmente a todo Latam. Wow. Esto está increíble. Ecuador chiquito también con sus Islas Galápagos. Vemos para acá. Tenemos a nada más y nada menos que México. Miren, tenemos aquí al Chapulín Colorado. Tenemos acá. Tenemos acá a políticos besándose. De ciertos memes, etcétera. Miren, es toda hora de arte de aquí. No, me gusta. Este año se pasaron. Acá tenemos un Dragonite. Un Dragonite español también. Vemos aquí QSM Federation. Para la gente que no sabe, creo que esto de aquí es un servidor de Minecraft. El QMS. El QSMP. Aquí tenemos algo de Bolivia. Y tenemos, miren acá, a este Lionel Messi con la Copa del Mundo. Mafalda. Tres estrellas de la Argentina. También tenemos un poco de coca, mate. Wow. Esto es increíble. Miren acá. Tenemos acá también a Francia. Y es que aquí también tenemos cosas de videojuegos como Valorant. Como ven, podemos ver aquí personajes de Valorant. Y es que, vaya, como les dije, es totalmente un lienzo muy, muy grande. Y cada comunidad va avanzando y creando dependiendo de sus gustos y de lo que quieran hacer. Por ejemplo, acá miren Brasil. Wow. Espectacular. Me gustó este Brasil. No, miren, esta noche estrellada. Esta noche estrellada está genial. Y es que, miren, por ejemplo, yo puedo poner mi pixel aquí. Es más, voy a ponerlo aquí de amarillo. Ya está. Yellow. Pum. Ya estamos. Ya estamos. He puesto mi pixel. Y miren, ahí está. Y va a salir mi nombre, Inanoe. Hasta que obviamente alguien le ponga otra cosa. Pero he aportado a la noche estrellada por ahora. Y como pueden ver, esto es una obra de arte y un lienzo. Infinito, literalmente creo que estarían más de unos... O sea, miren cuántos pinceles debe haber, ¿me entiendes? Píxeles debe haber. Y es que seguimos viendo cosas más locas como, por ejemplo, esto de aquí. Ucrania, obviamente, el tema de la guerra que está actualmente, como les dije, se maneja también el tema político, el tema de comunidades, de todo, de todo el mundo. Desde videojuegos, artistas. Incluso me arriesgo a decir que este tipo es Drake. No sé, pero parece Drake. Miren, acá tenemos algo de Star Wars. Pokémon. Pokémon. Sí, es que es increíble. Freerang. No, no, no. Miren esto. Es increíble. Este lienzo del 2023 está sorprendiendo. Miren, acá tenemos la gran ola de este artista. Wow, miren esto también. Miren este edificio en 3D. No puede ser. Es increíble este de acá. Es increíble. No, y es que miren, como les había dicho, cada ilustración que está aquí es creada por cientos de cientos, incluso miles de miles de usuarios. Es que aportaron su pixel cada cinco minutos y es que, como pueden ver, van creando cosas. Incluso aquí los han creado aquí varias banderas de Latinoamérica. Acá tenemos un Colombia súper grande. Miren esto. Han creado aquí como si fuera la base de abajo de tu PC. Mira, este es abierto a Minecraft. Bueno, aquí en la página XD no más. Oh, miren. Buscando a Willy. Ah, no, perdón. Buscando a Waldo. Miren esta obra de arte. Es increíble. Y todo esto es hecho pixel por pixel. Y eso es lo que le hace muy bonito a este evento que se hace. Se hacía cada cuatro años, pero yo creo que va a empezar a hacerse cada año. Y miren este medio también, que es de Mondongo. Wow, hay muchos y muchos. Miren esta obra de arte. Creo que si no estoy mal, este de aquí es de Quackity. Este de acá. También tenemos esta cosa de aquí. Bueno, en fin. Si es que todavía no has aportado con tu pixel y quieres hacerlo, te dejaré el link de la página en la descripción. Y nos vemos en otro video. Déjame saber qué piensas en los comentarios y nos vemos en otro video. Bye. Chau. Chau.